Tras un operativo realizado por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Peñas Blanca, dio como resultado la captura de cuatro personas originarias de Guatemala. Los detenidos corresponden a los nombres de José David Villanueva, Oscar Daniel Gutiérrez, Jonathan Rubén Osorios Aguilar y Miguel Ángel Bielman. Esto se trasladaba en un bus de transporte internacional. El día de hoy a eso de las 3 de la tarde a las 3 y 15, los compañeros que laboran en el puesto de Peñas Blanca en el registro que se realizó en la unidad de Ticabús, se encontraron cuatro elementos de nacionalidad guatemalteco que portaban dinero en cantidad de 33 mil dólares aproximadamente y que se está trabajando en las líneas de registro para evitar y seguir siendo el muro de contención contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo traían en la parte del abdomen, en la parte de las caderas, en los glúteos y en la parte de las piernas. Efectivamente están ahí, ahí venían ocultos y este dinero ellos no lo han, no lo reportaron, vean, aquí en aduana. Los detenidos abordaron el bus en Managua y tenían como destino la ciudad capital de Costa Rica. Y ellos lo abordan en Managua, pero sus pasaportes indican que vienen de Guatemala. Además, el día 24 habían pasado anteriormente por la frontera y hoy retornaban nuevamente. Y una particularidad que sabemos que son más de forma de operar del narcotráfico es que traen todos billetes de dólares en denominaciones de 20 cada uno, ¿verdad? Todos traen un poco más abajo del mínimo, pero sin embargo, entre los cuatro jóvenes traían la cantidad de 33.151 dólares. Estamos verificando otras cosas, como son las boletas que ellos no declararon y otros sin número de pruebas que nos sirven como indicio para iniciar esta investigación por un posible lavado de dinero. Estamos todavía en esa de la policía, todavía está haciendo algunos actos investigativos que nos permitan sustentar una acusación como Ministerio Público y el Ministerio Público, pues aquí, de la mano con la policía, acompañándolo en las investigaciones. De esta manera, la Policía Nacional continúa con mano dura contra el narcotráfico y el crimen organizado y gracias a este trabajo, nuestro país continúa siendo el más seguro de Centroamérica. Con imágenes de Exo Martínez en el departamento de Rivas, les informó Sicto Carmona, Multinoticias.